Con el firme objetivo de continuar inculcando entre niñas y niños del país una mayor conciencia ecológica que contribuye en la conservación y preservación de la naturaleza, el gobernador Manuel Velasco encabezó la firma de convenio de colaboración con Fundación Azteca para la realización del onceavo concurso nacional de dibujo infantil Que Viva la Selva Lacandona, acompañado del presidente ejecutivo de Fundación Azteca Esteban Moctezuma, Velasco Cuello explicó la trascendencia de sumar esfuerzos para que en Chiapas y en todo el país se siga consolidando una cultura ambientalista que coadyuve al desarrollo social de la ciudadanía. La mejor manera de poder realmente hacer una diferencia en el cuidado de nuestros recursos naturales es la concientización ambiental. Aquí en Chiapas, así como lo hace Fundación Azteca por medio de este concurso que año con año se ha venido fortaleciendo, así también nosotros en Chiapas estamos iniciando desde primaria hasta preparatoria una materia que va a enfocar a la concientización ambiental. Ante la presencia de destacados ambientalistas como Julia Carabias y Javier de la Maza, el mandatario destacó la importancia de la sensibilización en materia ambiental, especialmente en las nuevas generaciones. Por su parte, Esteban Moctezuma enalteció el apoyo que el gobernador ha brindado a Fundación Azteca para que año con año se consolide este certamen de creatividad a favor de la conservación de las riquezas naturales de México, principalmente la selva lacandona. Cabe señalar que la dinámica de este certamen consiste en que las y los niños expresen a través de una representación gráfica, productos de su imaginación, las medidas que tomarían para conservar las especies endémicas de la selva lacandona. Se eligen 35 dibujos ganadores, uno por cada entidad del país y tres más de Latinoamérica, Guatemala, Perú y El Salvador.